El futurologo Rappel, 73 años, ha atendido personalmente a jaleos y ha predicho cómo será el 2019 de cuatro personajes clave de la sociedad española. Personas que han convertido en noticia por sus asuntos personales y profesionales en los últimos 12 meses. Sus nombres, Alex Lecchio, 25, Isabel Preissler, 67, Miguel Bosé, 62 y María Teresa Campos, 77. Se casará en 2019 Isabel Preissler con Mario Vargas Llosa, 82. Ahora que el premio Nobel ya tiene todos los documentos para poder hacerlo, ¿tendrá María Teresa Campos el programa que tanto anhela? Rappel lo tiene claro. Y así se lo ha hecho saber a jaleos. 1. Alex Lecchio. Según desvelan sus cartas, el joven empresario está muy centrado en su empresa y conseguirá un crecimiento paulatino el próximo año. En lo que compete a lo personal, Alex Lecchio ha tenido llamadas o contacto de la que ha sido su novia. Es como que quiere si no retomar, que haya una amistad. Él no la desprecia como amiga y le dará la oportunidad de tener una amistad. Las predicciones para Alex Lecchio 2. Isabel Preissler. Respeto a la reina de corazones y su vida en pareja. Rappel ha hecho una impresionante revelación. Esta pareja seguirá como está, sin necesidad de un documento o de una boda. Pero según me dicen las cartas, aquí hay, en un futuro, una sorpresa. Un hombre. Un hombre con muchísimo poder como que parece ser que esta persona está enamorado de Isabel Preissler en la sombra. No es español y es una figura importantísima en la sociedad mundial. Predicciones para Isabel Preissler 3. Miguel Bosé. Según el tarot de Rappel, Miguel Bosé y Nacho Palau se volverán a encontrar. No quiere decir que hayan vuelto. Lo harán por los niños. Ambos quieren imponer su voluntad. Los dos por separado son buenos padres pero quieren organizar a los cuatro al gusto de uno. Los cuatro juntos, desde luego, como una familia, no volverán a estar. Predicciones para Miguel Bosé y Nacho Palau. Silvia P. Cabeza 4. María Teresa Campos. La situación familiar y profesional de María Teresa Campos ha sido muy complicada este año 2018. Rappel, que exhibe públicamente el cariño que le tiene a la presentadora, aclara que, ese programa de momento no llega. Esa producción, que le prometen, no llega. En 2019 le ofrecerán algo que ella va a rechazar. Le ofrecerán una sustitución y ella dirá que no. Además, le lanza un mensaje directo. Ha salido de una casa que no te aportaba nada bueno. Teresa, tú tienes que hacer un, nidito de amor con tu pareja. Lo demás, pelillos a la mar, predicciones para María Teresa Campos, Silvia P. Cabeza.